Todos atentos a lo que van a presenciar Todos atentos a lo que van a presenciar Porque quedará grabado en sus memorias Por siempre y para siempre En sesión de mezclas En sesión de mezclas DJ José Medina El niño En conjunto con DJ B Somos una sola cara Una sola cara ¡Suscríbete al canal! Una pierna que respira Posee medina Veneno de serpiente El niño Por el camino del viento Vení Voy soplando agua ardiente Veneno de serpiente 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 Mezclando con mucha elegancia DJ José Petri Un poquito de aceite para el cuerpo 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 Dinamita Dinamita En mi cabeza hay una pistola Y voy a disparar Apunten Dinamita Yo tengo otra dinamita 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 El combo de Nelly y Yuli El combo de Nelly y Yuli Nelly 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 Bueno no, bueno no, bueno no, bueno no, bueno no. Fúmate un guaidó 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 Chuluka 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 Demo ni la cu para Marsella Para Marsella Demo ni la cu para Marsella 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, Talla, Talla, Talla 1, 2, Talla, Talla DJ B. Mix En conjunto con DJ Jose Medina El Niño 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 ¡Suscríbete! 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 Que hace, 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 que